Un, dos, tres, cuatro Aunque mi amo me mate a la mina no voy A la mina no voy Yo no quiero oírme de un socavón Yo no quiero oírme de un socavón Aunque mi amo me mate a la mina no voy Aunque mi amo me mate a la mina no voy Yo no quiero oírme de un socavón Yo no quiero oírme de un socavón Don Pedro es tu amo Él me compró Yo me lo es tu amo Él me compró Se compran las cosas a los hombres no Se compran las cosas a los hombres no Que mi amo me mate a la mina no voy Porque mi amo me mate a la mina no voy Yo no quiero oírme de un socavón Yo no quiero oírme de un socavón Yo no quiero oírme de un socavón En la mina brilla el oro Al fondo le socavón Y el amo se lleva todo Yo no quiero oírme de un socavón Aunque mi amo me mate a la mina no voy Aunque mi amo me mate a la mina no voy Yo no quiero oírme de un socavón Yo no quiero oírme de un socavón La mina brilla el oro Ya es Vaya 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 Comics ¡Suscríbete al canal! 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 ¡G Fairy no te différentes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!